¡Suscríbete al canal! Feria callejera, la mejor comida de la ciudad, música increíble. ¡Sí, esto me gusta! ¡Guau! Esto sería genial para la mezcla en la que estabas trabajando. ¿Vas a votar por ella? Debería volver a mezclar. Aún es difícil ver a mamá en la política. Ha sido maestra toda su vida. ¡Se ve genial! De nada. Disculpa. Debería tomar lengua de señas contigo el próximo semestre. Ya domino muchas lenguas. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Dos pastillillos y un café con leche. Karina, ¿te preocupa con más? Sí, es una cosa de tu casa. Sí, es una buena idea. Bien, ya quiero escuchar sus noticias. Sí, yo también. Una salchicha que te cabrió el día. Sí, es una deliciosa. Suerte, señora Morales. Gracias, señor. Mira, a Roxxon le interesa mucho la vigilancia constante, ¿eh? En verdad. Buenas noches, vecinos. ¿Recuerdan todo lo que perdimos cuando Roxxon demolió este bloque? Oye, ¿estás bien? Sí, es solo que la última vez que hicimos esto con mi papá. La cuna del mejor helado casero en la ciudad de Nueva York. Y Junipero Staker. Todo estará bien. Tu mamá cuenta con gente que la cuida. La iglesia de Santa Teresa. Cuyo coro llenaba la panzana con música los domingos y miércoles. ¡Oye! Y ahora, Roxxon transporta Newform, su combustible experimental, por toda la ciudad. Pero no nos dicen los riesgos. Este mensaje es para Roxxon. Simon Krieger, a quien obedece, es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que él ha hecho. No permitiré que la hablan. Los Underworld lo detendrán. Tenemos los hijos de Roxxon. ¡Hazte en el fuego! ¡No hay escapatoria! ¡Armas arriba! Te necesitan. Yo ayudo a tu mamá. ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Es en serio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Vinca le dijo que no fue centranos en Roxxon! ¡No trata de ir, Spider-Man! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero! ¡Vamos, Kevato! ¡Vamos! ¡No te vayamos! ¡Fíjate! ¡No puedes con nosotros! ¿A quién te atrapás aquí? Debo acabar esto para ayudar a esas personas. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El autobús! ¡Salgan todos! ¡Todos, afuera! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡No! ¡No! ¡Esas personas están atrapadas! ¡Tengo una idea! ¡Hay que estabilizarlo! ¡Sí! 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 Necesito algo para que puedan cruzar. ¡No, no, no! ¡Puedo detenerlo! ¡Solo un poco! ¡Más! ¡Solo un poco! ¡No! ¡No! ¡Más! 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 ¡ nazZZAR! ¡¿Puedo ver?! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No aparezco payer! ¡Gracias! ¡Te tengo! Yo hice esto Mis poderes Los hice explotar Todos están a salvo Tras la explosión, el puente comenzó a... El otro Spiderman está en la mira ¿Cómo procedemos? ¿Qué está pasando? No tengo idea Enterado ¡No! ¡No soy el enemigo! ¿Qué haces? ¡Nos salvó! ¡Déjenlo en paz! ¡Gramaré esto! ¡Ey! ¡Guarde ese teléfono ahora! ¡Dije! ¡Guarde ese teléfono! ¡Ahora! ¡Quítale las manos del tribunal! ¡Fuera! ¡Es la última advertencia! ¡Lo salvé! ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? Por favor ¿Lo empujaron? ¿Qué pasó con él? Voy a ayudarme ¿No que Roxxon está aquí para nosotros? ¡Iban a dispararme! ¡Ni siquiera me escucharon! ¿Estás bien? No lo sé Aquí está Simon Kree Para hablar de la destrucción del Puente Brightway Mire, quiero apoyar al nuevo Spider-Man ¿Quieres desayunar? Eso nos costó propiedades a Roxxon y destruyó nuestro puente ¡Es un desastre! Eso no fue lo que sucedió Fin Stinkerer Se robó el New Form No sé por qué Y es mi culpa que el puente explotara Eso no es... Tengo que ir a la sede de la campaña ¿Necesitan algo mientras estoy afuera? Podría traerles dulce de coco Pensé que renunciarías después de anoche ¿Por qué lo haría? Dije que lucharía por mi hogar Y es en serio Pudiste... Pudiste haber muerto Nuestra familia no se rinde Ya lo sabes Mamá El dulce de coco sería genial Sí No te molesta Para nada Cuando obtuve estos poderes pensé que podría arreglar hacer lo que fuera como Spider-Man Cada vez que dices Spider-Man siempre te refieres al otro Tú eres Spider-Man Puedes arreglarlo a tu manera ¡Puede! 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 Here we go Found my position Let's hit the bro Came along Now my people here with me I'm in my zone Been around a block a time or two I tell you where to go I tell you how to move I got laundry to the latitudes Keep it moving That's my attitude Looking back I know they probably doubt me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Sigan avanzando, vamos! Ahí hay uno, necesito una foto de la placa. No sirve, necesito una foto nítida. ¡Gracias! No sirve, necesito una foto. No sirve, necesito una foto de la placa. No sirve, necesito una foto. Ahí hay uno, necesito una foto de la placa. No sirve, necesito una foto de la placa. No sirve, necesito una foto. 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 Estoy haciendo doble turno y no necesito más problemas. ¡Largo! No sirve, necesito una foto. 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 Entonces... ¿Spider-Man? No sé qué vienes a buscar, pero no me arruinarás el turno. ¡Fuera! Tendría que usar camuflaje para tomar una foto de cerca. ¡Vamos! Revisaré la base de datos de la policía. ¡No! La imagen de la inocencia. ¡Siguiente! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Buscando... Espere por favor... Es nuestro tipo, síguelo. No, los compradores ya... No toques nada. Llegaré pronto. Tienen que ser los compradores. Cuando se reúnan, puedes acabar con toda la operación. ¿Robar a los niños? Eso los pone primero en mi lista de tipos a los que quiero golpear. ¡No podrá contra todos! Ustedes no tienen espíritu navideño, chicos. ¡Mira, Dura, Dura! ¡El dinero es todo lo que pasa! ¡Acabaré contigo! ¡Tienes el jefe! ¡El del otro Spiderman! De hecho, hice el juramento de Spiderman, así que puedo hablar por él. ¡Acabaré contigo, chico! ¡Acabaré contigo, chico! ¡No! ¡No! ¡Quitas tus pegajosas manos! ¡Te aplasta! ¡Conky! ¡Encontré los juguetes! ¡Estoy terminando con unos tontos! ¡Listo! Me llevaré mi juguete y me iré a casa ¡No tienes oportunidad, chicos! ¡Chicos! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Me veneré a pelear, muchachos! ¡Elegiste un mal día para meterte con los otros! ¡Te aplastaré! ¡Sí! ¡No tienes duda! ¡Oye, Sam! Encontré los juguetes. Te enviaré la ubicación, pero están a salvo en los muelles de Midtown. ¡Ah! ¡Me alegra oírlo! ¡Ya voy en camino! No sé cómo agradecerte, Spider-Man. Le devolviste la Navidad a muchos niños. Me aseguraré de traer esos juguetes a salvo. ¡Un gusto ayudarlos, Sam! ¡Que tengas unas muy felices fiestas! ¡Ay! ¡Nada mejor que desbaratar una banda de ladrones de juguetes y devolverles la Navidad a los niños! ¡No! ¡Lo dijiste! ¡Y no lo habría logrado sin tu ayuda, amigo! ¡Hola! ¡Yo de nuevo! ¿No sería más fácil llamar a Finn y hablar con ella en lugar de meterte a un viejo taller de reparaciones? ¡No lo creo! Al verla en el puente... No conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué está haciendo todo esto. Bueno, amigo. Haz lo que creas correcto. Manténme al tanto. Solo intento ayudar, viejo. Los Underground hackearon un anuncio y pusieron su logo. ¿La debas ir a ver? ¡Sí! Los Underground ahora controlan el anuncio. Seguro están cerca. Miles, por ti pude comunicarme. ¡Oh! ¡Hola, Pete! ¿Qué pasa? Sí, las noticias. Estaban en Zincariano, así que o explotó un puente o un panecillo fue fumigado. Lo que no tiene ningún sentido. Sea lo que sea, estoy buscando vuelos. Puedo regresar mañana en la noche. No, no lo hagas. Está bien. Ya descubrí a la persona responsable y voy a detenerla. Lo prometo. ¡Qué risqué! ¿Por qué hackear un anuncio? ¿Intimidación? ¿O quizá publicarán un sencillo? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¿Qué estabas diciendo? Sí, las noticias. Estaban en Zincariano, así que o explotó un puente o un panecillo fue fumigado. Lo que no tiene ningún sentido. Sea lo que sea, estoy buscando vuelos. Puedo regresar mañana en la noche. No, no lo hagas. Está bien. Ya descubrí a la persona responsable y voy a detenerla, lo prometo. Bien, confío en ti. Pero si necesitas ayuda, estaré en el primer avión a casa. Si no, te veré cuando vuelva en unas semanas. ¿Hecho? Sí, hecho. Gracias. Y suerte aprendiendo, Zincariano. ¿Por qué tienen siete palabras diferentes para baño? La tienda está abandonada. Ay, es triste verla así. Tengo que entrar con discreción. No quiero llamar la atención. Quizá tenga suerte y haya una ventana abierta. Aquí vamos. ¿Hola? Vaya, hay mucho polvo. Nadie ha venido en mucho tiempo. Los libros de la ESU de Rick. Tomaba clases nocturnas para poder seguir con la tienda durante el día. Era imparable. Alguien no apagó las luces. Una especie de medicamentos. GCSF. Para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién era? No recuerdo que hubiera ladrillos aquí. No recuerdo que hubiera ladrillos aquí. ¿Un ID de Roxson de Ella Sterling? Pero la foto es de Finn. Finn trabajaba con alguien para entrar a Roxson. El equipo que creó New Form se enfermó. Y espera. ¿Rick lideraba el proyecto? ¿Rick lideraba? Tres generaciones de Mason han sido dueñas de esta tienda. Rick casi lo vendió cuando murieron sus padres. Creo que Finn lo convenció de no hacerlo. Finn y yo pasamos un verano ayudando a Rick a reparar guitarras viejas. No había nada que no pudiera arreglar. Dijo que una de ellas antes pertenecía a Alison Blair. Pero creo que estaba bromeando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver! Gracias. Debe haber forma de pasar esos ladrillos. Bien, es una sala secreta. Archivo de video de hace seis meses. Ejecutaré una carga de prueba. Mi equipo se enfermó, pero Krieger no admite que es por el New Form. Hay que proceder esta noche. Yo lo hago. ¿Sí estamos listos? Hay que estarlo. Empezaron a construir en Harlem hoy, antes de lo previsto. Envenenan la ciudad por dinero. Siguen tomando atajos. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que arruinen mi trabajo así, Finn. Bien, destruimos el núcleo y borramos todos los datos. ¿Seguro que no pueden fabricar más de esto? No, no si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también. Sin mí, no tendrán idea de cómo funciona el New Form. El proyecto morirá. Nos grabaré. Si algo sale mal, el video irá directo al View Wall. Perfecto. ¿Lista para salvar a Nueva York? Lista. Hay un segundo video. ¡Demonios! ¡No están cargando! ¡El teléfono debió dañarse! No dejaré que esta noche sea en vano. Lo prometo, Rick. Intentaban acabar con el proyecto del New Form. Pero algo salió mal. La última ubicación de su teléfono. Si logro rastrearla... ¡Vamos! ¡Hasta invisible! ¡Invisible! ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡Se camufla! ¿Se camufla? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Que te vas a estar ahí! ¡Vaya que se asustaron cuando me vieron desaparecer! No podré sorprenderlos hasta que se calmen. ¡Muérdame! ¿Dónde diablos fue? ¡Te encontraremos espacios! Debe activar una luz silenciosa. ¡No! ¡Ahhh! ¡Estoy atrapado! Estos tipos siguen en alerta máxima. Tengo que dejar que se calmen antes de sorprender. ¡Ahhh! ¡Muérdame! ¿Qué! ¡Uh! ¡Estoy atrapado! ¡Muérdame! 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 ¡Es un terror enfrentarnos! ¿Más amigos se unen a la diversión? ¡Toma esto, señor panaraja! ¿Podré sorprender a estos tipos si dejo que se relajen primero? ¡Cierra de nuestro camino! ¡No! ¡No! ¡Ya mira! ¡Potemos vencerlo! ¡Sí! ¡No lo ganarás de Spiderman! Bien, de vuelta a la computadora. Si encuentro el teléfono de Finn, tal vez puede entender lo que le pasó a Rick y por qué se convirtió en Tinkerer. Bien, tengo una ubicación. Debo llamar a Ganky y contarle todo. Hola, ¿encontraste algo en el taller de Finn? Sí, sé por qué está haciendo todo esto. Algo le pasó a su hermano, algo malo. Vaya. Rick trabajaba para Rockson. Era el científico principal del Newform. Wow. Parece que el Newform lo estaba enfermando. Simon Krieger estaba hablando de lo seguro que es. Está mintiendo. Finn y su hermano trataron de apagar el reactor prototipo para evitar su futuro desarrollo. ¿Qué pasó? No lo sé. Aún. Finn grabó todo en su teléfono. Pero luego lo perdió dentro del laboratorio. Voy a recuperarlo. Escucha, estoy aquí. Llámame si me necesitas. Entendido. No lo sé. No lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que Spider-Man no logre salir! ¡Revisen muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Te acabas Hey, chico ¿De qué te ríes? Rayos, Miles Para ser un flacucho Golpeas duro ¿Tío Aaron? ¿Eres Brawler? Mi papá tenía tu expediente Lo sé Y apuesto a que tienes muchas preguntas Pero ahora tenemos que salir de aquí Elegiste el lugar equivocado para meterte No me iré hasta que encuentre lo que quería Escucha Yo trabajé para Rockstone hace un tiempo Es mejor no meterse con ellos Si nos atrapan aquí Pues ayúdame Ay, terco como su padre Bien Pero lo haremos a mi manera Sé dónde puedo acceder a una terminal de seguridad Te avisaré que se avecina Minas remotas Úsalas si todo se complica Que no Que no Atrapen ¿Ves ese conducto con blindaje láser? ¿Cómo lo hiciste? He trabajado con sistemas como el día Concéntrate Parece un buen momento para probar esas minas remotas ¿Qué está pasando con las cámaras? ¿Más apagones? Ah, eso fue en Carlin Rino acabó con una central eléctrica Pudo afectar a más de un vecindario Dos horas más y me voy Un momento Tengo algo Entonces, ¿qué estás buscando? Un teléfono Rastree la señal Viene de algún lugar profundo del subsuelo El punto más bajo del edificio es otro teléfono de Carlin Entonces, ¿debo ir ahí? ¡Bájenlo! ¡No debí ser! ¡No puedo moverme! Debe haber un conducto en esa sala Lleva a un laboratorio Y al reactor ¿Un reactor de Newform? Es lo que dicen estos planos Sí ¡Hey! ¿Dónde está el Newform que pedí? Ah, intentamos hacer más Pero Mason no dejó ninguna nota ¿Y? Bueno, me enteré De que un contenedor de Newform Sobrevivió al Incidente del puente Pues, si tuviéramos acceso a él ¿No crees Que si lo tuviera Él lo daría? Sí, señor Krieger Solo quiero dejar en claro Que sin ese contenedor Será imposible cumplir Con la fecha de entrega ¡Cállate! Hago todo lo que esté en mis manos Para encontrar ese contenedor Sin embargo Ahora Me ayudaría Si pudieras volver a tu laboratorio Y hacer tu trabajo Krieger está contra el tiempo ¿Me dirás de quién es el teléfono que estás buscando? Tinkerer ¿Me explicas por qué me estás espiando? Para protegerte Debería sentirte honrado Salí de mi retiro para cuidarte las espaldas No puedo creer que mi tío sea Frawler Y yo no puedo creer que mi sobrino se arriesgue por un teléfono Sigamos con esto Está cerca del prototipo del reactor Hay que acabar con estos tipos Ojalá no me gusta estar tan cerca del reactor El último en este puesto comenzó a toser como loco Me pregunto cuánto cubre mi seguro O la compensación del trabajador Conociendo a... Seguro ¿� O 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo! Gracias. El silo está al otro lado de ese escudo contra explosiones. Usa esa terminal para... Espera un segundo. Hay más laboratorios en la ciudad. Un reactor de Newform en cada uno. El Newform enfermó a Rick. Necesito acabar con ellos. ¡Concéntrate! Agarra el teléfono y sal de ahí. Andando. Ya vienen los de seguridad. Saben que alguien arruinó esa computadora. Debes irte. Adelante. Vamos por lo que viniste. El reactor está abajo. Alimenta toda la instalación. El teléfono está en el fondo. Necesito encontrar una forma de pasar ese ventilador. Y a todos esos tipos también. Recuerda lo que dije. Que no te atrapen. Sabía que podía. Hola, Genki. Solo llamo para asegurarme de que no estés herido o muerto. Gracias. En realidad tengo a mi tío aquí ayudándome. ¿El trabajador del metro? Sí. Resulta que también es Prowler. Larga historia. Espera. ¿Prowler? ¿El ladrón de morado que anda por ahí? Ex-ladrón. No somos socios. Es solo por esta vez. ¿Es Prowler? Eso es demasiado, viejo. Digo, demasiado. Lo sé. Debo irme, Gaki. Te contaré todo luego. ¡Súper, estadounidense! ¡Ya escapare el Spiderman! ¡Suspider-man! ¡Ah! ¡A lo perdí! ¡Sé rápido con esto, sobrino! Intento apagar las cámaras y las alarmas para evitar que aparezcan más. Corta los cables sobre el ventilador y se detendrá. Gracias. Debo desactivar ese ventilador. ¡Controles el ventilador! ¡Maldición! Debo mantenerlos en su sitio. ¡Maldición! 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 ¡Puedo hacerlo! ¡No! 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 ¡Riss! ¡Riss! ¡No! ¡Riss! ¡No mire! ¡Hay alguien más, señor! A ver, Igui. Rake intentaba salvar a la gente. Y Krieger lo mató. Tengo que terminar lo que comenzaron. Tío Aaron, ¿puedes desbloquear el escudo del reactor desde donde estás? ¿Por qué? Tienes tu teléfono. Ahora vámonos. Ese reactor mató a mi amigo. Hay que apagarlo. De forma permanente. Necesito tu ayuda, tío. Por favor. ¿Tío Aaron? Bien. Atrás. Gracias, tío. Vaya. Igual que el generador de afuera. Solo que... ¡enorme! ¿Qué haces? Miles, detente. Miles, ¿estás bien? Tienes que salir de aquí. ¿Puedes moverte? Sí. Sí. Ve por ese pasillo. Ahora. Me siento bastante mal. Es como... Me desgarrara. No puedo. No puedo. Me siento... Me siento... El teléfono. No puedo. Aguantar la energía. Miles, háblame, chico. ¿Estás bien? Siento que me acaban de lanzar de un avión. Pero al menos el reactor está desactivado. Ya casi estás fuera. Necesitaba ese teléfono. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos, chico. No puedo llegar a ti antes que Roxxon. Ríndese. Te pondremos bajo custodia. Tienen órdenes de capturarte. ¿Y qué es lo que quiero? Estudiarte. Y atacarte. No lo sé. No me importa. Solo no lo sé. Ya te tengo. ¡Bájenlo! ¡No debiste venir aquí! ¡Síguete! ¡Ah, rayos! ¿Qué? Miles, acabas de sacarme del sistema. Dame un minuto. Te sacaré de ahí. ¡Lo tengo! ¡Bien, ademogió! ¡Ríndete ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Spidamon! ¡Vamos! ¡Antes de que aparezcan más! ¡Vaya! ¡Qué gran tecnología de camuflaje! ¡Cómo! ¡Funciona! ¡Bien! ¡Vaya a la izquierda! ¡Yo a la derecha! ¡No! ¡Esto está mal, Mike! ¡Muy mal! No te preocupes. Podemos con estos tipos. ¡No, eso no me preocupa! ¡Pero sí lo que pasa después de salir de aquí! ¡Vamos, ya estamos en la lista negra de Krieger! ¡El hostil! ¡Ah! 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 ¡Incr Arbeit! ¡AH! ¡Ah! ¡Está herido! ¡Ah! 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 ¡Elimínenlos! ¡Salgan del camino! ¡Ya te tengo! ¡Muérame! ¡Revigen tus accesorios! ¡Manténganlo en tierra! ¡Atacando al chulo! ¡Estrena que pasará pronto! ¿Eso qué importa? ¡Ya verás! ¡Sigue luchando! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Desesperado! ¡Lo siento! ¡Fuente secreta! ¡Prepárate! ¡Por el cuenco! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Tienes que esconderme. ¡No confíes en nadie! ¡Y no te quites esa máscara! ¡Espera que Roxxon encuentre otro que tú! ¡No puedo esconderme! ¡Tengo que encontrar a Finn! ¡Tu amiga es Tinker! ¡No es de extrañar que te preocupe tanto esto! ¡No es de extrañar que te preocupe tanto esto! ¡No es de extrañar que te preocupe tanto esto! ¡No eso lo hizo! ¡Mi trabajo es proteger Nueva York! Usa, Finn. Dile que quieres unirte a los Underground. Dijiste que no me quitara la máscara. No le digas que eres Spider-Man. Acércate a ella como amigo. No es demasiado inteligente. Te sorprenderías. Las personas hacen estupideces cuando quieren algo. Como tú en este momento. Si le dijera la verdad... Le dije a tu papá la verdad. Pensé que me apoyaría. Esperaba que... fuera. Por el contrario, me alejó. Si hubiera guardado silencio, tal vez aún tendría una familia. Ya sabes qué tienes que hacer. ¿Qué pasa? No. ¿Debería llamar a Finn? No. No. Hay tiempo para ver qué pasa en la ciudad. Sí. Algo interfiere con las comunicaciones de emergencia. Mejor echa un vistazo. Si alguien en este canal puede oírme, por favor, responda. Spider-Man. Gracias al cielo. Algo debilita nuestras comunicaciones de emergencia. No puedo comunicarme con los bomberos. ¿Hay alguien dentro? No. Sacamos a todos. Pero el fuego va a descontrolarse si no llega ayuda. Oye, ¿es eso? No hay más que ruido. Quizá pueda encontrar la fuente. Descuida. Reactivaré las comunicaciones. Cuanto antes llegue a la fuente, antes llegarán los camiones de bomberos. Mis telarañas no aguantan tanto fuego. No creo que puedas notar, pero Morales parece que se comunica. Apenas siguen los recuerdos. Gracias, señor. Gracias, señor. No podemos esperar. Hay que traer bomberos lo antes posible. Claro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, mira! Lo que interfiere con la señal está adelante. Lo que interfiere con la señal está. 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 El fuego está cada vez peor. ¡Deprisa, Spider-Man! Lo que interfiere con la señal está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!